Que el Señor les bendiga, bienvenidos al día número 20 de nuestra preparación para la consagración total a Jesús por medio de las manos y el corazón de nuestra Madre Santísima. En este día contemplamos el tema de adentrarnos en el viente de nuestra Madre Santísima. San Juan Pablo II nos dice en su carta encíclica sobre la Virgen, titulada Redentoris Mater, en el párrafo número 4, que sobre este tema de la maternidad de la Virgen, tuvo particular importancia el concilio de Éfesos, durante el cual, con gran gozo de los cristianos, la verdad sobre la maternidad divina de María fue confirmada solemnemente como verdad de fe de la Iglesia. María es la Madre de Dios, la Teotocos, ya que por obra del Espíritu Santo concibió en su seno virginal y dio al mundo a Jesucristo, el Hijo de Dios, consustancial al Padre. El Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, se hizo hombre. Así pues, mediante el misterio de Cristo, en el horizonte de la fe de la Iglesia, resplandece plenamente el misterio de su Madre. A su vez, el Dorma de la Maternidad Divina de María fue para el concilio de Éfeso y es para la Iglesia como un sello del Dorma de la Encarnación, en la que el Verbo asume realmente en la unidad de su persona la naturaleza humana sin anularla. Nuestra Madre fundadora, Madre Adela Galindo, nos dice que nuestra Madre es el modelo de Jesucristo, es el molde de Jesucristo y nos dice que cada uno, cuando uno quiere crear una estatua, debe entrar, debe tener un molde y luego llena ese molde de cemento suave. ¿Dónde estuvo Jesús por nueve meses? nos pregunta nuestra Madre fundadora. Él estuvo dentro de nuestra Madre. ¿No es eso increíble? Dentro de nuestra Madre, entonces, ¿qué puede ella producir? El fruto bendito de su vientre es nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarles, nos dice nuestra Madre fundadora, a adentrarnos en el molde del corazón del vientre de la Santísima Virgen María, a través de su consagración a ella. Así, también podrán ser fruto ustedes bendito de su vientre. Así como Jesús. Seguir a Jesús significa que debo entrar primero, poner mis pies dentro del vientre de nuestra Madre Santísima. Que el Señor les bendiga y que la Virgen nos siga ayudando a continuar en este camino de preparación para que adentrarnos en su vientre materno podamos ser formados a imagen de su Hijo.